muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo Bill estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy pues bueno vamos a hacer el reaccionando a el vídeo de Arlequino corto animado de Genshin Impact canto de las cenizas vamos a ver que nos tienen que presentar en este nuevo vídeo venga vamos para allá de venir con 28 segunditos pero venga debe ponerse padre vale ¿vale? Arlequino peleando con quien? madre los niños ok madre en april 17 7 de abril pero le dice madre será que tiene otro será que tiene un hijo arlequino a ver aguantemos vamos a que vaya más lento gente un segundo la velocidad vale a punto 25 dar esto vale ahí va la pisada como que es Arlequino aunque parece más joven ok una pisada de mujer ahí está el muchacho si es una espada o es un niño si es un niño obviamente debe ser puede que sea su hijo ya está ella lo para ya mete un puñetazo y la va a mandar a dormir a su casa quedó solito hay alguien en un trono de juguetes ah vale su hijo estaba en un trono de juguetes ahora tiene el poder de the song of the burning in the embers madre dice la canción de ay dios burning es quemado en el inicio de la canción del inicio del de la destrucción o algo así supongo tendrá vale una puerta que se abre es decir que ya no viven bajo el yugo de ella por así decirlo ¿no? supongo las estrellas que es obviamente el cosmos escondido y dos personajes nuevos o en este se puede así decirlo que son el chiquiño y obviamente otra niña que no nos dan a conocer porque obviamente tiene algo que ver en la trama y que probablemente lo veamos más adelante o a lo mejor los dos son hijos de ella interesante Arlequino como madre igual por eso la llaman mamá los otros cabrones ¿vale? o ella los hizo que lo llamaran mamá interesante ya veremos que nos cuentan de ese corto más adelante así que nada chicos esa es mi reacción está bien o sea que el meta nuevos personajes me esperaba otra cosa me estaban hablando por whatsapp la gente y me decía que estaba bastante mejor pero al final bueno hay más de lo mismo ¿vale? algo que no sabemos qué cosa es y como siempre estos vídeos tómenlos con pinzas porque ya vieron igual por ejemplo lo de lo del imirsul que se iba a quemar y hasta el día de hoy no se ha quemado el imirsul nos cuentearon y pues nada venga así que nos vemos en la próxima bye bye